El cine reconoce la obra de Francis Ford Coppola. El director estadounidense fue galardonado con el premio Lumiag, que se entrega en la ciudad francesa de Lyon, por su notable carrera cinematográfica. El astro del celuloide considera que sus creaciones están para ser utilizadas y para que las futuras generaciones se sirvan de ellas. Siempre he considerado que la mayor satisfacción de todas se da cuando algún joven ve algo en lo que he trabajado y decide que quiere escribir una novela o que quiere hacer una película. Esto significa que te has vuelto inmortal, significa que yo me he vuelto inmortal para ti y tú te has vuelto inmortal para alguien que ve lo que tú haces. Ganador de cinco premios Oscar, el autor de afamadas películas como la trilogía de El Padrino, se convierte así en el undécimo galardonado con un premio que el Festival Lumiag busca convertir en el Nobel del cine.